Bésame y abrazame Marido, marido mío Y dados en la mañana Camisón limpio Y dados en la mañana Camisón limpio Bésame y abrazame Marido, marido mío Y dados en la mañana Camisón limpio Y dados en la mañana Camisón limpio Yo nunca, mi hombre Digo estar tan muerto Ni ayer del lado dormido Estando desperto Andando a marido alerto Y tenente en el río Y dados en la mañana Camisón limpio Y dados en la mañana Camisón limpio Bésame y abrazame Marido, marido mío Y dados en la mañana Camisón limpio 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 Camisón limpio Camisón limpio Y dados en la mañana Camisón limpio Camisón limpio